Vamos a ver un momento, esto me da gracia, de la noticia, como siempre atrás, ya nosotros presentamos todo el revolú, hasta de helicóptero, pero miren lo que dice Ivón Soya, bendito, ahorita, lo dijo ahorita, vamos a ver. A ver. Última hora, esto, la última hora. Última hora. En una información de última hora se informa que el Instituto de Ciencias Forenses entregó hace unos minutos en la residencia de Anacacho uno de los vehículos que tenía para análisis en relación a la muerte del niño Lorenzo González Cacho. Se informa que varios agentes están en el lugar y que la madre de Anacacho, así como la propia Ana, abandonaron posteriormente la residencia en vehículos separados. Esta noche a las 10 ampliamos la información, ahora pasamos con Roberto Cortés y el informe del tiempo. Mira Perribón, pero ¿por qué verlo a las 10 si lo están viendo aquí? Ya pasamos el helicóptero y todo, y ahora viene Frankie Jay. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor. Tú sabes, la entrada, la entrada a Dorado del Mar. Sí, por supuesto. Tan pronto, señores, nosotros nos movilizamos, tan pronto entramos. Miren, 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 miren las vallas ahí, miren. Tan pronto iban para allá los muchachos, no, este, estos no los dejaban entrar. Qué cosa. Entonces, yo digo, una urbanización que es prácticamente pública, porque tiene que dar acceso a la playa, tiene que dar acceso a un hotel. Entonces, señores, el guardia decía que no, y Frankie Jay, y los de producción, y el camarógrafo, me llamaron, y entonces, yo hablé con mi manager, y mi manager me dijo, mira, vamos a romper. Entonces, yo dije, brega tú en eso, le dije, brega tú en eso. Señores, vamos a ver ese momento cuando el guardia no deja entrar, y la super exclusiva, la guagua, se llevó en su hojeda. Vamos a verlo. Eso es, así bien hecho. Páralo ahí, páralo ahí, miren, 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 espérate, páralo ahí, páralo ahí, miren, dale para atrás, miren el guardia a mano izquierda, señores, miren el guardia como diciendo que no, dale para atrás, salte Willy, dale, 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 dale slow motion. Sí, ahí, miren el guardia a mano izquierda, diciendo como que no, mirenlo ahí. Sí, sí, parando, parando. Miren eso, dale play. Se fue a Juta la mano. Se fue a, pues claro que sí. El brazo mecánico se huyó ahí. ¿Cómo es posible que dejen entrar a los pillos asesinos y todo, y no dejen entrar a, y entonces, ahí rápido, la, 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 la guagua, llegó, llegó a la, a la, pómelo el logo, pómelo el logo. Qué bárbaro, señores, qué horror. Entonces, ahí está Frankie. ¿Quién está, quién está a cargo? ¿A cargo de? ¿A cargo de dejar entrar a la, a la prensa? Eh, aquí nadie ha dejado a cargo de entrar a nadie. Bueno, se supone que nos dieron orden para entrar y ustedes impidieron que entráramos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están ocultando? No puedo darle esa información. ¿Quién es el supervisor? ¿Quién está a cargo? Miren. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Como hay Héctor y el público que nos está viendo, este es la famosa, el famoso vehículo, la famosa guagua que fue incautada a Ana Cacho recientemente. Nosotros recibimos la exclusiva de que la guagua sería entregada en la tarde de hoy y aquí estamos dándole seguimiento a la información. Vamos a pedirle al camarógrafo que se acerque y le haga un visual bastante, lo más cercano posible a la guagua. Eh, de hecho, la seguridad ha entorpecido el trabajo aquí, eh, para que nosotros podamos entrar, eh, Comay y Héctor y el público que nos está viendo. No nos explicamos porque la negativa de permitir la entrada a la prensa aquí a el área de Dorado del Mar. Señoras y señores, eso es lo que hay. Mire, mi manager como Santa Rosa va a pagar la valla, pero que sea la primera y la última vez. Se lo digo a la gente de Dorado del Mar, al señor que es el presidente Javier Rivera o Tirado, porque ese señor fue el que dijo que nunca, en tantos años, en todos los años que llevaba allí, era la primera vez que las cámaras no grabaron. Mira qué lindo. Qué casualidad. Y las veces que tengamos que entrar a Dorado del Mar, no importa que se nos pegaren de frente, nos vamos a llevar la valla. Claro que sí. Vamos, nosotros vamos tranquilos, si nos abre la valla, entramos, tan sencillo como eso. ¿Ok?